Los Pinos, la Casa Presidencial de México, vive los que podrían ser sus últimos días como tal, pues a partir del 1 de diciembre, con la llegada del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, podría convertirse en espacio para el arte y la cultura. El 30 de marzo, Tatiana Klobutjer, ex coordinadora de campaña de López Obrador, invitó a los ciudadanos a aportar ideas de cómo transformar la residencia oficial en un complejo cultural. Recomendamos, AMLO no va a la cumbre de la Alianza del Pacífico, ¿qué pasaría si la cultura del poder se cambiara por el poder de la cultura? Preguntó a la ciudadanía en un video. A partir de ese día las propuestas no pararon de llegar al sitio web oficial, alcanzaron 232 ideas para el destino de la residencia oficial, ubicada en la primera sección del bosque de Chapultepec, con una extensión de 60 hectáreas y 56 mil metros cuadrados de construcción. El lugar 14 veces más grande que la Casa Blanca en Estados Unidos. Las propuestas van desde convertir a Los Pinos en una megabiblioteca y un albergue para la tercera edad, volverlo una universidad gratuita, un museo de la música y un centro de investigación dedicado a la física y las matemáticas, son otras de las ideas de los ciudadanos mexicanos para cambiar el uso de la residencia. Durante su campaña y tras la elección del 1 de julio, López Obrador declaró en varias ocasiones que, de llegar a la presidencia, no viviría en los pinos. Y aunque una de sus ideas era vivir en el Palacio Nacional, sede oficial del Ejecutivo, al final decidió que seguirá habitando su casa en la delegación Tlalpan, al sur de Ciudad de México. No voy a vivir en Los Pinos, voy a seguir en mi casa, en Tlalpan. Ahí vivo con mi familia y ahí seguiré viviendo mientras termina la primaria mi hijo, Jesús Ernesto, de 11 años. Después voy a rentar una casa cerca de Palacio Nacional, declaró el entonces candidato en un mitin en abril. Su decisión se parece mucho a la que tomó en 1934 el presidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó la industria petrolera y es uno de los referentes de López Obrador. Te puede interesar. Así fue la mala semana de AMLO cuando el general Cárdenas llegó a la presidencia de México. El 1 de diciembre de 1934, decidió no vivir en el castillo de Chapultepec, antigua casa presidencial, por considerarlo demasiado ostentoso. Un castillo no era la residencia de un presidente sino de un rey, dijo. Cárdenas instaló en el que entonces se llamaba Rancho la Hormiga tras una serie de adecuaciones, entre ellas el cambio de nombre a Los Pinos, en recuerdo de la finca donde conoció a su esposa Amalia Solórzano, en Tacámbaro, Michoacán. Esa misma razón es la que ahora esgrime López Obrador, quien ha considerado que vivir en la residencia es un lujo para él, que gusta de llevar una vida sencilla y considera que usarla insulta a los mexicanos. Después de Cárdenas, el siguiente presidente que vivió en Los Pinos fue Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, le siguieron Miguel Alemán Valdés, 1946-1952, y luego Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. La excepción fue Adolfo López Mateos, 1958-1964, quien permaneció en su casa en San Jerónimo, en el sur de Ciudad de México, como planeé hacerlo López Obrador. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, Luis Echeverría, 1970-1976, José López Portillo, 1976-1982, Miguel de la Madrid, 1982-1988, Carlos Salinas, 1988-1994, Ernesto Cedillo, 1994-2000, Vicente Fox, 2006, Felipe Calderón, 2006-2012, y Enrique Peña Nieto, 2012-2018, sí han vivido en Los Pinos con sus familias. Apenas el pasado domingo, López Obrador anunció 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad en el futuro gobierno. El número 38 refiere precisamente al uso de la casa. La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura, se apunta en la disposición. López Obrador busca poner en práctica la encomienda de Benito Juárez, 1858 y 1872, para todos los servidores públicos, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía. Más noticias en MSN, AMLO sube de tono su confrontación con el Nebimbo suspende distribución en Acapulco por inseguridad, ¿qué consecuencias tendría la desaparición de Los Pinos? Video de imagen televisión haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente la ignorante idea de descentralización del gobierno federal, en opinión de Ángel Verdugo Ángel Verdugo habló sobre el proyecto de descentralización del gobierno federal propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Imagen Radio a consulta el futuro del NAICM, Jiménez Espriú Javier Jiménez Espriú, designado como próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el futuro de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Imagen Radio, está listo AMLO para reunión con el gobierno de EU. En opinión de René Delgado René Delgado habló sobre lo que representa la reunión entre Andrés Manuel López Obrador, Mike Pompeo y Jared Kruzner. Imagen Radio un cancelar 001039 configuración desactivado HDHQS de lo que consecuencias tendría la desaparición de los pinos. Imagen Radio ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente la ignorante idea de descentralización del gobierno federal. En opinión de Ángel Verdugo Imagen Radio 858 a consulta el futuro del NAICM, Jiménez Espriú Imagen Radio 1125, está listo AMLO para reunión con el gobierno de EU. En opinión de René Delgado Imagen Radio 740 López Obrador y sus movimientos para la Fiscalía Autónoma Imagen Radio 28 2.05 urge renovar la dirigencia del PAN. Francisco Domínguez Imagen Radio 83 Alfonso Durazo habló de la situación de violencia del país Imagen Radio 148 Ángel Verdugo, ¿Qué esperar del gabinete de AMLO? Imagen Radio 12 4 empresarios y AMLO van a trabajar de la mano. Alfonso Romo Imagen Radio 26 Estado mayor presidencial no podría desaparecer. Gustavo Moar Imagen Radio 13 17 sin alianza con el PAN. PRD no tendría registro. Juan Cepeda Imagen Radio 12 27 Los resultados inesperados de la jornada electoral. En opinión de Ángel Verdugo Imagen Radio 15 22 Cuando se acabe el dinero veremos el verdadero López Obrador. En opinión de Ángel Verdugo Imagen Radio 12 51 Tenemos un plan de trabajo para combatir la violencia. Sánchez Cordero Imagen Radio 6 49 ¿Cuál es el futuro del PAN? Imagen Radio 11 13 Necesitamos construir juntos. Sociedad y gobierno. Claude Gutiérrez Imagen Radio 14 En unos meses nadie aceptará que voto por AMLO. En opinión de Ángel Verdugo Imagen Radio 12 23 Siguiente Claude Gutiérrez Imagen Radio 14 En unos meses nadie aceptará que voto por AMLO. Claude Gutiérrez Imagen Radio 14 En unos meses nadie aceptará que voto por AMLO. Claude Gutiérrez Imagen Radio 14 En unos meses nadie aceptará que voto por AMLO. Claude Gutiérrez Imagen Radio 14 En unos meses nadie aceptará que voto por AMLO. Claude Gutiérrez Imagen Radio 14 En unos meses nadie aceptará que voto por AMLO. Claude Gutiérrez Imagen Radio 14 En unos meses nadie aceptará que voto por AMLO. Claude Gutiérrez Imagen Radio 14 En unos meses nadie aceptará que voto por AMLO.